hola chicas reciban un caluroso saludo de parte de su canal novedades lupita y el día de hoy quiero compartir con ustedes nuevas compritas que realizamos en la ciudad de mexico para empezar miren estuvimos una vez más en tenda ya ven que a ustedes les encanta mandarme a hacer compras en esa tienda y bueno les vamos a presentar lo que compramos por esta ocasión tendrá es una tienda de alta demanda y entonces cambia sus productos muy fácil y rápidamente y en esta ocasión me llegaron a este exprimidor que realmente está muy práctico fíjense y miren a mí se me hace algo muy práctico hasta para poderlo andar transportando y pues para una toma individual tuvo un costo de tuvo un costo de 40 pesos ahí había varios colores yo sólo me traje estos tres luego ahorita en esta ocasión les trajeron bastante plumón como éste miren estos son plumones de doble punta y hay de varios miren esta es una punta un poco más gruesa ya me manché chicas perdón ya no les voy a mostrar mi mano y este es una un poco más delgada vienen así estos son los tonos pero hay varios por ejemplo este de 12 piezas tiene de 12 piezas tiene un costo de 35 pesos y por ejemplo este que viene como en un estilo botellita este viene así miren el empaque estos son más delgaditos y solamente es una punta estos tienen un costo de 18 pesos estos son más sencillos delgados pero pues de la misma forma están preciosos cierran así miren y quedan así también había de 24 pero yo sólo traje de 12 estos 18 pesos y estos por ejemplo que traen 36 piezas igual traen su empaque muy coqueto quedan así y este tuvo un costo de 80 pesos ok también nos trajimos mucha diadema pero mis encargos eran solamente casi en color rosa están preciosas miren cómo vienen obviamente ajustables pero lo que a ustedes les gusta mucho pues es la figurita miren este por ejemplo pues es una estrella hay varios colores en gris en café pero les digo mis pedidos fueron en rosa y en fuchsia o dos tonos de rosa y también la florecita estos diademas tienen un costo de 20 pesos la florecita la florecita pero de la misma forma yo todas me los me las traje en rosita a lo mejor rosita más claro los rosita más fuerte pero rositas y también hay de aguacatito miren estas vienen así ya verán viene tejido el aguacatito y por acá trae alguna frase todas chicas todas tuvieron un costo de 20 pesos ok también nos trajimos de ahí mismo este tipo de cubrebocas que son encargos pero yo les voy a abrir ahorita uno porque me compré uno para mí a ver qué tal vienen me gusta el grabadito que trae a la orilla ya vieron y bueno vamos a desempacar uno y ya les digo si me gusta o si no me gusta viene con su sello tetra pack y miren al final quedan así viene muy suavecito y el grabado solamente viene de un solo lado por dentro viene así viene grueso reforzadito miren la liga ajustable también y les digo tienen un costo de 20 pesos y por supuesto vienen en su en su empaque nada más yo abrí este para podérselos mostrar luego nos trajimos unos como coladores pero plegables así vamos a abrir estos coladores tuvieron un costo de 30 pesos creo que había cuatro colores pero yo solo traje dos miren me parecen muy prácticos porque así ya los podemos guardar bien compactados para no estar haciendo tanto espacio en la alacena y quedan así que tal había redondo había cuadrado a mí me gustó más el cuadrado y les digo había me parece que tres o cuatro colores yo solamente me traje azul me parece que también había en verde y me traje naranja estos coladores 30 pesos me traje las ligas chicas que les gustaron mucho las ligas ojalá que así de veras nos pongamos a hacer ejercicio todas me encargaron media docena de ligas estas se las mostré en el video pasado de tienda ya la usé la mía está muy práctica pero bueno lo importante es tener las ganas por supuesto porque pues se requiere de esfuerzo y dedicación ok bueno de tienda chicas ya saben ellos están en plaza pasaje tepito y son el local número 48 aquí está es una tienda de alta demanda ustedes ya lo saben así que hay que formarse y tener un poquito de paciencia ok de ahí es todo chicas y ahora continuamos con este tipo de focos pudiéramos decirle que ahorita he visto muy de en tendencia porque son recargables miren como vienen y había varios tamaños yo me tragué el mediano que es como este y tuvo un costo de 90 pesos este saben donde lo compré en plaza army se me hizo buen precio y como me lo habían estado pidiendo bueno viene en uno de mis envíos lo vi ahí y la verdad pues lo compré poco recargable mediano 90 pesos luego también anduve por allá por lo que es peña 18 porque nos encargaron cajitas de regalo similares a estas trae 12 y tienen un costo de 75 pesos se repiten los colores 75 pesos chicas no es cierto por acá por tenda saben que me compré esta la compré para mí es una este para inflar globos una máquina infla globos me parece que está a excelente precio por supuesto trae todas sus indicaciones como usarla y todo y bueno ya les estaremos diciendo si si nos funciona yo imagino que si miren como viene y tuvo un costo les digo de 230 pesos bomba para inflar globos acá está bomba para inflar globos 230 pesos me imagino que aquí se le pone el globo ya después se está aquí trae el botón de prendido y encendido prendido y apagado y bueno nos vamos a dar a la tarea de usarla a ver qué tal funciona dice que es de batería bueno no se lo voy a quitar porque me va a romper las uñas aquí está luego estuvimos con novedades Lili y ojalá les haya gustado el videíto que hicimos de de la tienda de relojes en Peña 14 fíjense que ellos chicas es toda una familia y pues tienen locales diferentes en las plazas entonces todas se llaman novedades Lili porque es la misma familia pero manejan un poco de producto diferente aquí en lo que es la plaza 14 manejan solamente lo que son relojes y bisutería y ya en lo que es la plaza fuente del dragón pues ahí es donde tienen mucha bolsa cartera y novedades miren nos estuvimos trayendo que hermoso coordinado muy detalladito miren que tal este tuvo un costo de 120 pesos también trajimos este que es una lata bueno un reloj en lata y tiene un costo de 90 pesos estos ya saben pues vienen ya así con su latita listos para ya regalarse para vender en realidad está muy bonito y les digo tienen un costo de 90 pesos luego por acá empezamos con algo de cartera de ellos que la mayoría ya ustedes los pueden apreciar en lo que son sus recorridos pero les voy a mostrar algunas para que ustedes chequen miren por ejemplo esta está preciosa y viene así estas son sus separaciones para las tarjetas para los billetes y acá pues con cierre para las monedas y también trae cadena larga aquí está para este pues poderse la colgar del brazo está muy bonita chicas ya saben ellas trabajan muchísima cartera padre son importadores directos y pues tienen la posibilidad de dar a buenos precios estas son unas carteras de gatito chicas miren que precioso está el detalle y estas de gato tienen un costo de 65 pesos vienen así viene aquí para lo que son las monedas acá para los billetes y vamos a abrirlo miren a mí me encantan estos colores pastel mis favoritos pero en realidad estas pues son pedidos que ustedes me hacen me traje dice dos carteras de gato me la traje en came como este miren pero no lo voy a desempacar y como este en rosita les digo tienen un costo de 65 pesos por acá tenemos carteras polo estas tienen un costo de 120 pesos pero miren la preciosura qué tal o sea realmente miren chicas hoy están divinas acá para las tarjetas los billetes acá trae una bolsa con cierre más separaciones bien forraditas y por acá también para más no sé tarjetas o cositas así que nosotros tengamos están realmente preciosas estas polo chicas se ven muy muy bonitas y tienen un costo de 120 pesos cierran así perdón si muevo la cámara chicas y miren cómo queda muy muy elegantes muy bonitas y por supuesto pues a precios muy accesibles para hacer de tipo polo están muy pasos vamos a abrir una roja para que vean también cómo se ven los colores porque estas pues obviamente vienen en muchos colores en rojo en cam en negro la mostaza que les acabo de mostrar miren ahí está aquí también trae otro botón de separación para que se pueda ampliar aún más se cierra de aquí miren y abajo de donde les decía pues para más tarjetas muy elegantes chicas y pues les digo 120 pesos también trajimos estas de lentejuela reversible que tuvieron un costo de 65 pesos estos son portas celulares y miren cómo vienen ya saben cambian de color y pues se abren aquí traen su muñequera aquí para el celular las tarjetas unos billetitos y quedan así me la encargaron en azul y me la encargaron en lila ya vieron 65 pesos y son de novedades lili ya saben ellos están en lo que es plaza fuente del dragón local número 7 ya les tenemos varios recorridos con esta tienda que es de las tiendas que mucho mucho nos ha apoyado yo les estoy muy muy agradecida y bueno visiten las chicas o visítenlos porque ahí hay chicos que les van a atender con todas las ganas con toda la actitud que ustedes pueden requerir también estuvimos en muñequita linda que nos encargaron esencias en esta ocasión nos pidieron estas y tuvieron un costo de 30 pesos también hemos andado por allá por plaza army que nos han pedido ácido hialurónico a ver si ahorita buscamos esa mercancía y se las muestro de una vez pero les digo estos son de muñequita linda y nos encargaron este tipo de bolsa de la misma forma pues nos mandaron la mochila zambar ya saben ustedes pero ya no tenían y nos fuimos a otra tienda a veces los pedidos de ustedes mismas si buscan el producto y entonces me refieren que vaya y lo busque a otra tienda aunque pues haya un precio de diferencia hay veces que no pero en esta ocasión si querían bastante lo que era esta pieza y entonces me mandaron a otra tienda aunque su precio fuera más elevado ese y este miren ahí con ellos tienen el costo de 70 pesos por dentro vienen así bien forraditas y con su cadena para colgarse del brazo y quedan así ok miren nos mandaron también a lo que es plaza army dice calle peña y peña una cuadra antes de circunvalación nos mandaron ahí por este tipo de producto este por ejemplo es un ácido hialurónico una esencia de un té verde y era una baba de caracol espérenme la verdad es que la mayoría está en 20 pesos chicas 12 sueros chicos de 20 pesos ajá pensé que se modificaba el precio pero no aquí miren ahí está tuvieron un costo de 20 pesos y ahí lo que me llamó la atención es que si tenían jeringa para el ácido hialurónico la vez pasada me habían pedido que estaban me parece que en la tienda pero no había y ahorita que la vi me llamó la atención y esta tuvo un costo de 15 pesos ok chicas bueno todos estos pensé que habían sido más caros pero no tienen un costo de 20 pesos los sueros y ya para terminar les voy a mostrar unas bolsitas que encontré ahí en lo que es la calle del carmen chicas les recuerdo que el próximo mes es nuestro aniversario ojalá que ustedes sigan participando con nosotros ahora si ya vamos a hacer el sorteo yo les estoy muy agradecida ya se los he dicho porque ya por fin vamos a cumplir un año en esta plataforma y lo queremos celebrar con ustedes dentro de las de nuestras posibilidades por supuesto ahorita con toda esta situación de la pandemia pues ya saben que no se pudo hacer algo diferente pero yo con todas las ganas y la actitud quiero celebrar con ustedes y ya saben que tenemos el concurso para cinco paquetes que vamos a regalar y que ya en este mes les vamos a dar lo que es la página para que puedan suscribir todas las palabras que ustedes ya han tenido de los videos anteriores y poder participar chicas sale el próximo mes es el aniversario de novedades lupita y espero que nos la pasemos de maravilla nos trajimos estas bolsitas estaban en calle del carmen y nos las dejaron en 4% están preciosas y otra vez me traje todas las rosas es que no sé por qué el rosa y el verde como menta como este miren este son de mis favoritos o sea los colores pastel a mí me hacen sentir mucha tranquilidad mucha paz mucha ternura entonces pues querer termino este adquiriendo mucho producto de este tono miren cómo vienen por dentro traen su correa para colgarse del brazo viene larga y les digo tienen un costo de 4% hay muchos modelos pero como les comento yo escogí este y escogí también uno de aguacatito pero miren por supuesto para variar en rosita lo único que este pues trae sus patitas qué tal igual trae su correa para colgarse del brazo y este aguacatito también lo había en verde por si están interesadas también lo había en verde solo que yo me lo quise traer rosa trae su detalle acá de la rosita o de la florecita y les digo 4 por 100 ok chicas espero les haya gustado el videito si es así compartan con sus amigos con sus familiares déjenos un comentario síganos por nuestras redes sociales las quiero mucho hasta luego